Este video no lo hago para tirar hate ni con fines de violencia, simplemente lo traigo para dar mi opinión y que mi pequeña comunidad sepa lo que pude investigar, y así de una vez por todas, responder los comentarios. Hace 6 meses al enterarnos del virus de T-Launcher, todos los usuarios no premium que no nos podíamos permitir comprar el juego tuvimos que cambiarnos a otro lanzador, y no sabíamos cuáles eran los lanzadores más seguros y confiables. Y producto al temor ocasionado con T-Launcher, empezaron a publicarse videos analizando los mejores launchers no premium de Minecraft, más de 400.000 personas vieron ese video y se quedaron satisfechos ya que en él se especulaba que SK Launcher era el mejor lanzador de Minecraft, ya que al analizarlo profundamente resultó ser el más confiable, inclusive yo al ver este video me pasé para SK Launcher. El tiempo pasó y actualizaron el launcher a la versión 3.1, en la cual nos añadieron muchos beneficios. Lo que una cosa que sí hay es rara es que había que actualizar obligatoriamente para poder jugar. Investigué en el Discord oficial de SK Launcher y por ahora todos desconocemos el motivo. Otra cosa que hay es rara es que en mi PC y en la de mi hermana no podemos entrar al lanzador sin conexión a internet. Y pregunté en el Discord oficial de SK Launcher y la persona que me respondió dijo que a él no le pasaba lo mismo. Pero aunque se especulaba que era el más confiable, aún existía el miedo de tener virus, ya que es un launcher pirata. Pero el miedo incrementó cuando este YouTuber publica un video diciendo que SK Launcher tiene virus. Todos nos alarmamos y tras muy poca investigación descubrí que este YouTuber estaba haciéndonos creer que este lanzador estaba infectado. Investigué dentro de YouTube el Discord oficial de SK Launcher y su página oficial. Además, algunas personas del Discord me ayudaron con eso. Y esto fue lo que descubrí. Miguel Gamer publicó un tweet en el cual dice que no paraban de darle cosas raras de SK Launcher al email y que fue a hablar con ellos. Dentro del Discord, este pregunta por qué la nueva actualización es marcada por dos antivirus, a lo que le responden que es un falso positivo, que no hay nada de qué preocuparse. Y este responde de forma agresiva. A lo que el otro usuario le responde que ha analizado el lanzador con dos antivirus premium por miedo a lo que pasó con T-Luncher. Y afirma que no ha pasado nada. Miguel manda una página e insiste que le revise, ya que le saltaron dos alertas. Al revisarla también le saltaban esas alertas y habló con un moderador. El cual le responde que los antivirus utilizan inteligencia artificial que marcan cosas como SK Launcher, ya que son cosas descargadas desde el internet y este los reconoce como archivos desconocidos. Miguel, no muy satisfecho con esa respuesta, intenta hablar con un moderador en privado. Y este, al no hacerle caso a su petición y dejarlo todo en público, Miguel no estaba muy conforme. En su video muestra datos de su conveniencia, ya que si prestamos mucha atención en su video, podemos darnos cuenta que lee y argumenta lo que quiere desde su punto de vista, haciéndonos creer que SK Launcher tiene virus, y poniéndonos en contra de la empresa mientras habla de los términos de política y privacidad del Launcher. Es increíble que él haya subido un video diciendo que SK Launcher era el más confiable, y que cuatro meses después dice que este Launcher siempre ha sido hasta más peligroso que T-Launcher. Vi un video en el cual desminten al Miguel Gamer, y al publicarlo en mi pestaña de comunidad me responden con mis mismos argumentos. Esto demuestra que solo los niños indefensos son los que no podrían darse cuenta de estas cosas. Inclusive, en el Discord oficial de SK Launcher pude darme cuenta que a pocas personas le importa si tiene virus o no. Y todo esto de forma pública en el Discord oficial, que si fuera como lo pintan, los moderadores hubiesen tomado medidas hace rato. SK Launcher está creado con el programa Launch 4J, y este es conocido por los falsos positivos. Eso significa que cada programa que desarrolles con Launch 4J, te detectará como si tuviera malware, aunque esté limpio. En mi opinión, no existe ningún virus de SK Launcher. Esto explica por qué youtubers importantes como BodyCraft no han documentado nada sobre ello. Además, SK Launcher está muy agradecido por sus logros, y Mojang empezó a tomar nuevas medidas con los Launcher no Premium para la seguridad de los jugadores. Por lo que si Microsoft encuentra algo raro en los Launcher, pueden hasta ser eliminados de por vida. Digamos que pasó algo que desconocemos entre SK Launcher y Miguel Gamer. Además, SK Launcher es un Launcher pirata, por lo que puede llegar a ser peligroso en cierto punto, al igual que cualquier juego o programa pirata. Por lo que te recomiendo que tan solo por 29 dólares te compres Minecraft, ya que estarás más seguro y tendrás algunos privilegios. Como aclaré en el inicio del video, no lo hago para tirar hate ni nada. Simplemente les digo lo que investigué, con esta información ustedes deciden lo que quieran hacer. Además, cabe recalcar que no estoy de parte de SK Launcher ni de ningún otro youtuber, y es mi opinión, por lo que esta información puede llegar a ser irrelevante para todos ustedes, ya que deciden si creerme o no. Espero haber respondido sus dudas, los leo en los comentarios, y espero que les haya gustado el video. Si así, dejen un me gusta gigantesco, pueden comentar el video, y si no lo han hecho, pueden suscribirse y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subo un nuevo video. Pero bueno, ahora sí, nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!